Baby, busco una como tú por el centro Parece que no ha pasado el tiempo No sé cómo te va, cómo estás Yo no estoy en mi mejor momento Pero tengo en la mente metas Tengo un plan, marcharme a la gran ciudad Pa' buscarme lo mío, con lo mío Sin dejarlo atrás Me han devuelto los regalos, los recuerdos que guardamos Ahora coge un polvo en un cajón He perdido hasta el anillo de cuando pedí tu mano Mientras sonaba nuestra canción Porfa no te vayas, pa' romperme en dos Sé que me hace falta, pero yo a ti no Te llevaste los poemas, se quedaron los problemas Y estoy solo en esta habitación No duermo de madrugada y me acuesto por la mañana Cuando ya no me queda marrón Porfa no te vayas, pa' romperme en dos Ya no te hago falta Pero sigo aquí, por si he cambiado opinión Han puesto un radar al final de tu calle Quiero acelerar más Pagaré las multas con tal de no verte entrar Verte entrar En tu portal donde solía esperarte Cuando llegabas pidiéndome perdón por bajar tarde Nena, si me ves no lo puedo evitar Sabes que voy a acercarme y no me importa si hay alguien más No se parecen a mí, no se parecen a ti Ahora dime de qué sirve todo eso que te prometí Me has devuelto los regalos, los recuerdos que guardamos Ahora coge un polvo en un cajón He perdido hasta el anillo de cuando pedí tu mano Mientras sonaba nuestra canción Porfa no te vayas, pa' romperme en dos Si es que me hace falta, pero yo a ti no Te llevaste los poemas, se quedaron los problemas Y estoy solo en esta habitación No duermo de madrugada y me acuesto por la mañana Cuando ya no me queda marrón Porfa no te vayas, pa' romperme en dos Ya no te hago falta Pero sigo aquí por si he cambiado opinión